y estas canciones es voz obviamente me dijo que no al guitarrista me dijo que no al guitarrista por desigualdad por desigualdad si no hubiera igual podía colar pero si estando y este programa se pierde un duetazo con esta canción un duetazo porque esto con las dos voces un pelotazo imagínate el mickey que tiene la tesitura alta y yo haciendo la voz de vicente pero de éstas y es que tengo un tengo dos alumnos que hace años que me tiran por ese camino que yo desconocía y estoy flipando cada con cada canción que me traen pero alucinando soy súper fan de y de dúos conoces al dúo salteño salteño me suena un montón un dúo o sea nunca podía imaginar que en un dúo se pudieran hacer dos voces tan ricas no está la melodía y el otro hace las armonías son de este planeta no tres más más allá y el tipo y afinaditos los dos y es una cosa pero maravillosa que guay y bueno como él al nahuel penisi nahuel penisi ciego toca la guitarra puesta así encima me suena también en la descripción hay tantos y tan buenos y a voces maravilloso bueno y los pierdes se pierde y el dueto del disco de mano a mano de auto y sirve rodríguez que es otro discazo con otra armonía súper chula con las canciones de los dos yo lo dejo ahí si me voy ponérselo alguno estilo para poner ahí sí música buena y lucha hombre